Llega la Navidad Llega la Navidad con sabor a turrón, con sabor a majapán Llega la Navidad, quiero verte sonriendo y que seas feliz Vamos todos a cantar con tenes y en la Navidad Llega la Navidad, llega la Navidad con sabor a turrón, con sabor a majapán Llega la Navidad, deja a un lado tus problemas, eso fue de esperar Amistad y buen humor, vamos todos a cantar Llega la Navidad, llega la Navidad con sabor a majapán Llega la Navidad, llega la Navidad con sabor a turrón, con sabor a majapán Llega la Navidad, ilusiones y esperanzas en este día especial Vamos todos a cantar con tenes y en la Navidad Con tenes y en la Navidad La Navidad La Navidad La Navidad La Navidad Gracias por ver el video.